¿Cómo le fue al Deportivo Cali en el último partido de pretemporada? Analizamos lo nuevo de los fichajes del Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estas Tu Depor Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y si así Finaliza el juego del cuadrangular por el tercer puesto donde Deportivo Cali cae Un gol por cero ante Club Junior Y la nómina fue Rodríguez, Marulanda, Mesa, Caldera, Cosa, Bustamante, Cabeza, Barrera, Andrade, Castaño y Montero Con esto el Deportivo Cali cierra los partidos de pretemporada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Deportivo Cali la próxima semana hace su debut en la Liga Bet Play Donde era primera y la segunda fecha El Deportivo Cali hace delocar la primera juega el 16 de julio ante Pereira 8 y 20 pm estadio del Deportivo Cali Después el sábado 20 de julio a las 6 y 10 ante Alianza FC Ya se ha confirmado las dos primeras fechas, esperemos Que se confirme el resto del torneo para ver cómo le queda el calendario al Deportivo Cali Por ahora ya saben cuál es la ilusión No descuidar hasta ahora el descenso Y para que salve ya el descenso y el 2005 esté un poquito más tranquilo Deportivo Cali tiene que clasificar entre los 8 De clasificar a los 8, el Deportivo Cali se salva tanto este año como el otro del descenso Ya se relaja un poquito más Eso es lo que le pedimos De pronto sí, que pueda haber pelea de título Obvio, eso es lo que siempre pedimos cada semana Pero si puede clasificar hasta el 8 sería perfecto, genial para el Deportivo Cali Así salva este año la categoría y salva para el próximo año Esperemos que el Deportivo Cali debute contra Y bueno, seguimos en noticias donde en Zona Libre de Humo Hablamos con el representante del jugador de Brasil Que llega para la Saga Central Deportivo Cali Y escuchemos qué dijo para Zona Libre de Humo Andrés, buenas noches, acá en Montevideo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer Sí, bueno, Martín Rea está confirmado en realidad Viaja en las próximas horas ya a Cali Tiene que pasar la revisión médica Que entiendo que no va a tener ningún problema Y automáticamente firma contrato La verdad que es un gran zaguero 26 años, metro 85 Va muy bien de arriba en las dos áreas Anticipador, lee bien el juego, es rápido Y tiene una cualidad incluso Que tal vez no es tan conocida Y es director técnico recibido Creo que eso le da también la particularidad De todo lo otro Fortalecerle un poquito más de esa lectura que tiene Se adapta a jugar con línea de tres Lo ha hecho muchas veces en Danubio Igualmente también en línea de cuatro Así que la verdad que se llevan un buen zaguero De esos que como decimos por acá Tal vez no tiene tanta prensa No vende tanto humo Pero es bueno de verdad Tuvo doble pasaje en el fútbol brasileño Jugó en México Es bueno La verdad es bueno Después bueno Habrá que ver como Como se adapta a Colombia Y al fútbol Que obviamente todo es distinto Pero la verdad Vos jugadores Apuntaron bien Pues bueno gente Como dicen Ya está casi confirmado Casi en Digo que en un 90% Solo falta que vea este fin de semana Esta semana empieza a hacer como Como los exámenes Y ya yo creo que para la tercera fecha Lo tendríamos Pues disponible Para que juegue los partidos Pero ya el segundo Y es un defensa O sea que Vamos a ver Pues que pasa en los días Si el deporte de Cali Obvio tiene que traerse un delantero Pero No solo eso Porque además Además hablaron del fichadero Arquero Que dice De palabra Todo listo para que Gastón Gurseaga Arquero uruguayo 29 años Y con una estatura de 1.94 Se convierta en No jugador del deportivo Cali Se supone Y dicen Que ese fin de semana Llega con el exágeno central También uruguayo Hay que esperar Arquipa con esos dos jugadores Donde sabemos que el deportivo Cali Llega muy bien con arqueros uruguay Donde ya tiene Una copa Y una liga Bad play Esto no es que con este arquero No sea como el que usó Con equipa paleo Donde llegó Solo tampoco otros partidos Y si fue por la puerta de atrás Pero que este arquero Hace con Solicia Y le pelea Alejandro Rodríguez La titularidad Y esperemos Que para los dos nuevos fichajes Y el que ya se confirmó Estén al 100% Y rinda Porque este es El semestre Más importante Del deportivo Cali Vamos Deportivo Cali Pues bueno gente Con esto concluimos Las noticias Por el día de hoy No olviden como siempre Like, comentar, suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre Todas las leyes Nos tienen acá En la parte de descripción De este video No olviden como siempre Tener la campanita Para que yo te identifique Cada vez Que ese es un video nuevo Como el que están viendo Ahora mismo Quienes hablo Juego en Camilo Para las Deportales News Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós